Esta semana les presentamos a Cecilia Cruz, nuestro rostro de la semana para perfiles Oaxaca. Todo inició la tarde de este miércoles con el peinado y el maquillaje de la estilista profesional Pilar Herrera, ubicada en la calle Arteaga, entre Libertad y 5 de Mayo. Posteriormente nos trasladamos a un conocido rancho, Rancho Armadillo en la ciudad de Tuxepé, Oaxaca, donde Cecilia Cruz tuvo la sesión fotográfica en manos de Luis Valderas, el experto y fotógrafo de las grandes reinas de belleza estatales en nuestro estado aquí en Oaxaca. Cecilia Cruz pasó una tarde agradable entre los flashes de la cámara de Luis Valderas, quien capturó cada momento de este paisaje único e inigualable en toda nuestra región, en medio de la naturaleza y con la juventud que caracteriza a Cecilia Cruz. Esta sesión de fotos resultó todo un éxito y la puedes disfrutar en nuestro sitio web www.perfilesoaxaca.com Cecilia Cruz actualmente es la reina de la preparatoria Carlos Fuentes en nuestra ciudad y como cualquier chica de su edad, disfruta de esta etapa al máximo. Te invitamos a disfrutar de esta y otras galerías de nuestros rostros de la semana en nuestro sitio web www.perfilesoaxaca.com Así como ella o como nuestros chicos, puede ser el próximo rostro de la semana para Perfiles Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!